Mi amor Cuando te conocí Me enamoré de ti De tu carita bonita Y tu forma de ser Nos dijimos tantas cosas Que juramos nos separarían Pero no sé qué pasó Un julio de verano Dijiste que te marchabas Sin darme explicaciones Yo sentí morirme Por tu abandono Quisiera que cambiara Tu forma de pensar Que regreses conmigo Porque este corazón Ya se encuentra dolido Por tu ingrato amor Porque este corazón Ya se encuentra dolido Por tu ingrato amor Amor Me duele tu ausencia Quiero ser feliz Contigo Regresa Regresa Mi alma te espera Mi amor Regresa conmigo Porque no puedo olvidarte De ese amor Que yo te tengo Y así construiremos Y así construiremos Nuestra familia Para ser muy felices Juntemos Juntemos nuestros corazones Para llegar al altar Y así nos casaremos Para pedirle a Dios Que nos una para siempre Y viviremos muy felices Para pedirle a Dios Para pedirle a Dios Que nos una para siempre Y viviremos muy felices ¡Suscríbete!